A ver que me imeticé, perdón, voy a dar una anécdota doméstica porque tengo una más chiquitina con fibra y vinieron varias veces a mi casa así como están lo recibí de esta manera ya vinieron, no, no me puse el mismo chalete pero ganaste a un médico, no vos no le estás pagando la prepaga a las criaturas y te disfrazás de médico de mercados no, no, no pero digo que no vendría mal a ser alguna guadabria que va a ser pero hay que tener el diploma por supuesto bueno, surgió la polémica efectivamente y además una polémica de alcance nacional chicos porque efectivamente este tema del ingreso restricto digo yo, al Colegio San José ha tenido repercusión en los medios nacionales hay un compromiso de admisión para el ciclo que viene que en realidad efectivamente se terminó de confeccionar una vez que se consagraron los derechos de igualdad ante la ley por ejemplo, el matrimonio de personas del mismo sexo y dice que acepta su corporalidad y identidad sexual como varón como camino de encuentro ese es el tema polémico porque efectivamente los padres se tienen que comprometer a que su chico va a ser varón y va a asumir conductas de varón durante todo el proceso educativo y la verdad ¿quién puede comprometerse a eso? y dice, su identidad sexual guión varón guión varón está puesto así como que podría así hay reafirmado uno podría decir que si solamente este es el compromiso que se le exige a los alumnos o el resto de la comunidad educativa también asume este compromiso digo yo, ¿no? por las cosas que han trascendido a nivel mundial bueno, en la comunidad eclesiástica efectivamente que lo pueda firmar hoy para cumplir el resto de y si como padre uno tiene la tranquilidad de lo que firma para con su hijo con un compromiso que durante todo el proceso educativo va a ser varón va a ser lo mismo para todos aquellos que le infunden valores en este colegio igual hablo desde la ignorancia y de la posibilidad que me diferencia con quien está al otro lado de la pantalla que yo estoy de este lado y lo puedo decir y me va a escuchar más gente pero por ahí me parece que cuando sos chiquito o en la adolescencia todavía no tenés muy definida la sexualidad no, no, obviamente ese proceso estás en una cosa ahí a los 13, 14 años también en el apartado de que expresa la alegría de vivir que no caigas en un pozo y por eso hay que hablarlo con Cristina sí, bueno estos son valores generales pero lo que quiero decir es que esta situación en realidad y analizándola en detalle podría llegar a ser claramente un acto discriminatorio y digo podría porque en todo caso están los organismos del Estado como el INADI para analizar si efectivamente una institución que tiene inscripción en la enseñanza oficial inscripción en la enseñanza oficial y no da clase porque sí a quien sea puede llegar a pedir como admisión y cuestión excluyente un ítem como este vamos a ampliar esta información tenemos entendido que ya está el móvil para poder dar detalles ahí está Juanjo ¿no es Belén? hola Belén hola Juanjo te escuchamos hola Belén ¿qué tal chicos? ¿cómo están? Juanjo ¿qué hiciste con Belén? bueno es imposible decir que estamos tratando de llenar sus zapatos porque no no llegaría por los tacos vos debes calzar como 45 Belén 34 claro o sea tenemos un talle bastante diferente igual el tema no da para que vos intentes trasvestirte y ocupar el lugar de Belén porque no lo reprimas no lo reprimas decir que ya terminé el secundario es más cuando vos entrás al cable dice en el contrato no sé si vos ya lo firmaste que tenés que aceptar tu corporeidad y tu identidad sexual varón como camino de encuentro claro yo me siento plenamente identificado bueno entonces dale para la corporeidad de varón tranquilo dele adelante no tenés de que preocuparte dale te escuchamos perdón bueno chicos decíamos hoy estamos para charlar acerca de este tema y para eso nos acompaña Noelia Casati aquí del área de la diversidad sexual de la municipalidad bueno Noelia ustedes ya estuvieron analizando esta situación también y si por supuesto que nos preocupan entendemos que digamos las identidades sexuales digamos son complejas que la sociedad está compuesta por gays homosexuales bisexuales lesbianas y que todas tienen cabida en esta sociedad y cualquier situación que menoscabe alguna de estas identidades nos preocupa sobre todo si se trata de un ámbito educativo bueno ahí ya más o menos vamos teniendo algunas de las palabras de lo que dice Noelia Casati también tengo entendido que desde ustedes ahí en el piso están contando ya con un tape acerca del mismo tema que sería interesante quizás que lo podamos podamos compartir entre todos aparte que eso sería también piola Juan preguntarle a Noelia si va a haber alguna acción desde el departamento municipal en este caso para con algo que tiene un resorte en el estado provincial obviamente pero que podría tener algún alcance de esas autoridades exigir explicaciones e incluso cursar alguna demanda alguna denuncia alguna acción concreta en función de algo que entendemos es absolutamente discriminatorio bueno básicamente esos son los temas que vamos a estar charlando con Noelia bueno escuchabas recién lo que decía Lucas si por supuesto primero que la denuncia de la federación de lesbianas bisexuales y trans la estuvo cruzando ayer a la tarde que casualmente hoy por eso se hace público y nosotros por supuesto que también vamos a estar investigando sobre la situación para que se pueda regular este tipo de prácticas ¿no? así que por supuesto que sí que vamos a establecer contacto para ver que esto no vuelva a suceder ¿Ustedes saben específicamente qué significa tener corporeidad de varón? y nosotros la verdad que ese texto es complejo en el sentido de que corporeidad y de varón como camino no sé nosotros entendemos que la gestión de las sexualidades es un proceso dinámico complejo de los cuales nosotros convivimos con diferentes sujetos y sujetas y que ninguno por su condición sexual debe ser digamos restringido sobre todo circulando y participando de ningún espacio de la sociedad porque somos ciudadanos y ciudadanas y esto estaría violentando el derecho de su ciudadanía ¿no es cierto? así que ¿qué quiere decir esto de la corporeidad como varón? no sé entendemos que también aparte de varones hay otro tipo de expresiones o identidades sexuales o de género o de orientaciones sexuales que deben ser en convivencia y en armonía como cualquier otro sujeto ciudadano de esta ciudad ¿no es cierto? chicos si les parece compartimos el material que ustedes tienen ahí en el estudio y luego seguimos con Noelia aquí en el móvil así es dale porque hablaron también los gremios a ver qué dijeron me asombra realmente desconozco sinceramente este facsímil que hoy sale me voy a poner a investigar un poco pero desde ya te digo de todos los años más de 33 que uno lleva en el colegio nunca se dio y realmente a uno le consta que ha habido todo tipo de compañeros y de alumnos es decir de distintas religiones no hubo nunca un tipo de discriminación menos en este tipo la trayectoria que tienen los salesianos en cuanto a ese tema me parece que siempre ha sido una decisión de ellos no ser un colegio mixto pero de ahí a discriminar es otra cuestión bastante importante cualquier hecho de discriminación me parece que es condenable y en segundo lugar digamos acá se está de ser así se estaría violando uno de los principios básicos de la educación que es el derecho a la igualdad y la educación en eso las instituciones educativas no pueden digamos discriminar bajo ningún punto de vista ni bajo ningún concepto sean privadas sean públicas en este sentido cualquier hecho de discriminación insisto es absolutamente condenable está muy bien chicos perdón que interrumpa con esto la postura de los gremios en relación a esta situación lo que uno podría actuar en defensa de lo que trata de plantear el colegio de San José es que en realidad desde hace tiempo se brinda este tipo de servicio educativo con valores en lo que es la doctrina de la fe con valores vinculados a la cultura apostólica romana con la cuestión de la confesión no es casual que además la escuela tenga la parroquia al lado en el sentido de que es todo lo mismo de que efectivamente el director sea un sacerdote no estamos descubriendo nada nuevo lo que insisto me parece no es una delgada línea sino que hay una clara divisoria de aguas es que en realidad en el Estado Nacional Argentino lo que es su servicio esencial que es el educativo se dicta desde la esfera pública y en el caso de los privados tienen control del Estado es decir acá nadie puede argumentar de que hay una potestad excluyente de un establecimiento privado de querer brindar la educación como se le antoje y plantear derecho de admisión como se le antoje no, no, no es así no es así porque el Estado tiene la potestad de controlar y vender ese servicio es como querer transformar los contenidos o eliminar alguna materia efectivamente ya sea a través de las escuelas públicas o muchas de las escuelas privadas confesionales es decir católicas que reciben subsidios del Estado para mantener el sueldo de los docentes creo que no es el caso no, esta no recibe subsidios del Estado efectivamente pero lo que quiero decir es que aquí hay una potestad indelegable del Estado es decir los argumentos en torno a que en realidad se podría llegar a firmar cierto derecho de admisión legítimo caen por sí mismos en la medida en que hay un organismo supra que es el gobierno provincial establece las pautas ¿y cómo llega a esto?